El cielo adora tu belleza Y la tierra adora tu hermosura Tú eres padre entre naciones Y multitudes te adoramos Y el cielo adora tu belleza Y la tierra adora tu hermosura Tú eres padre entre naciones Y multitudes te adoramos Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración y amor Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración y amor Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración y amor Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración y amor Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Digno de toda adoración y amor Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria, digno de toda adoración, mi amor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, tú eres santo. Gracias por ver el video.